Buenos días, los invitamos ahora a inhalar las bendiciones de Dios y exhalar todo lo que los está distrayendo, enfocando su atención en el Espíritu Santo, silenciando sus pensamientos y teléfonos celulares mientras preparamos nuestros corazones y espíritus para escuchar al preludio. El Espíritu Santo 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 We pray and pledge Amen I invite you to be seated As Gabby Allegro leads us In a special message On this Earth Day Hello everyone How are you? Okay This is a We're all going to engage all together So we got to get the energy all the way up We're going to be really excited For Earth Day Does anybody know if I say The three R's Does anybody know what I could be talking about? Reduce, reuse, recycle Oh my goodness You guys already did it Alright, bye No, just kidding Okay, a couple more questions And I'm channeling Reverend Rob here Does anybody know what Two times three is? Six Amazing Okay, and what about six times three? A little harder Eighteen Amazing Great job Now, this one's a little bit harder Does anybody know The eighteenth letter Of the alphabet? Is it R? Yes, it is R Great guess Yes, it is R So this song is going to be just a little vamp Our fine band here is going to vamp for us And we are going to have the chance to sing all together The words that you guys have to sing are really complicated They all start with R And it's reduce, reuse, recycle So I'm going to say We've got to learn to Reduce, reuse, recycle Now remember at the beginning I said energy? So we're going to Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Okay? Now we're going to get to do that with the band Here we go One, two, three, four Three It's a magic number Yes, it is It's a magic number Because two times three It's six times three And the eighteenth letter of the alphabet is R There are three R's We're going to talk about today Ready? We've got to learn to Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Because three It's a magic number Yes, it is It's a magic number We've got to learn to Reduce, reuse, recycle 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 And what are we doing? Reduce, Reuse, Recycle Nice job, Gabby Thank you, Gabby You all did so great That was perfect Well, in the weeks ahead Sunday, May 5th We are celebrating, of course Cinco de Mayo On Cinco de Mayo With special music and communion But we are also taking in New members into The church If you are interested in becoming a member Please speak with Barbara or myself Or with Gina Bartrop Who is in the back of the sanctuary She has A little place to take down your name If you are interested in joining our church And of course we can answer any questions You may have Well, harmony, as Gabby Showed us, is defined as Blending sounds to create a melody In nature, we hear Harmonious sounds Well, the peace of Christ A peace that passes all understanding Is created when differing people Under differing conditions Come together and care for one another And then it is harmony That they create By loving neighbor Caring for our environment It's all part of the greater peace That Christ spoke of So at this time Let us harmoniously Exchange a sign of peace With a handshake A hug Or a wave And we invite our children To go with their Sunday school teachers Or they are Able to remain in worship With us as well Let us now offer each other A sign of peace And we'll see you next time 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 Una vez más, buenos días. Tenemos varios eventos que vienen. Uno de ellos es el 5 de mayo. Si quieren participar en ese servicio, déjenos saber. El 12 de mayo vamos a celebrar a las mujeres y el 19 de mayo vamos a celebrar a los asiáticos americanos y los de la isla. Al igual que los graduados, el 11 de mayo, nos vamos a reunir en Miami Shorts para el torneo de golf. Tienes tres semanas para practicar. Otras cosas que pasan, vayan a la página de nuestra internet o en nuestras redes sociales. Tienes tres semanas para practicar. 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 parado, es sagrado. Aquí termina la lectura. Nuestra lectura segunda viene del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Abramos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu a la inspiración de Dios. Jesús dijo, yo te digo, no te preocupes por tu vida. Lo que vas a comer o lo que vas a tomar por tu cuerpo, lo que te vas a vestir, la vez más allá de comida y de ropa. Mira a los pájaros en el aire. Ellos no cosen. Ellos no se reúnen. No. Eres tú de más valor que ellos. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Considere las flores como crecen. Inclusive Salomón en toda su gloria no tiene ropa como una de estas. Pero si Dios arropó al pasto, lo cual está vivo y mañana se llevará al horno. No te preocupes. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a tomar? ¿Qué es lo que me voy a vestir? Son los gentiles los que buscan estas cosas. Y Dios sabe que necesitas todas estas cosas, pero batalla primero para encontrar el reino de Dios y lo correcto de Dios y otras otras cosas se les darán. Aquí termina nuestra lectura. Gracias Dios. Oremos. Dios grandioso, que las palabras de mi boca, las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables frente a ti. Oh Dios, nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. Remueve tus zapatos porque estás en tierra santa. Eso es lo que los arbustos le dicen a Moisés. O en vez, es lo que Dios le dice a Moisés a través del... Raro, ¿no creen? Raro escuchar la luz de Dios, de sentir la compasión de Dios, la gracia, hablando hacia los oprimidos, el corazón de Dios doliendo para las personas que son esclavas y haciendo esto a través de una planta, a través de la naturaleza. ¿Por qué Dios no mandó un ángel? O las mujeres en la tumba. Esos fueron ángeles que dieron el mensaje de Dios. ¿Por qué no comunicar con un ángel a través de un sueño, como lo hizo Dios? Es raro de hablar con unos arbustos, pero no es tan raro. Dios habla con nosotros, nos inspira todo el tiempo a través del mundo natural. Si podemos estar quietos, si podemos poner atención, si podemos escuchar. Macrina Whitaker, una... Una persona que escucha bien, una monja que escucha bien en su libro, un árbol lleno de ángeles, nos dice un tiempo difícil en su vida cuando fue a Arkansas a ser parte del convento y fue difícil ajustarse. Una de las razones que fue difícil es porque le asignaron a Macrina un árbol como guía espiritual. Ella pensó que era una broma a algún tipo, que era un episodio para esta persona nueva. Y cuando ella aprendió que estaban en serio, que esta no era una broma, luego se sintió herida, defendida, defendida y no sabía. Ella pensaba que todo era absurdo hasta que se dio cuenta que no era más absurdo. En el caso de Macrina, el árbol no hablaba, era el Espíritu de Dios que estaba dentro de ella, que hablaba en ella y en formas profundas. Aquí algunas lecciones que Macrina aprendió de tomar un libro como su guía espiritual. Cuando el árbol se secó, esto vendrá como una sorpresa. Macrina le ponía agua y mientras hacía eso, una planta sin agua es como una persona sin amor. Las dos aparecieron que eran sanas de afuera, pero a tiempo algo empieza a pasar dentro de las personas. Así como Jesús lavando los pies de los discípulos, las palabras de Jesús en ese acto cuando lavó los pies de los discípulos era esto. Jesús le dijo a Pedro, si no lavo tus pies, no tendrán parte en mí y yo no tendré parte en ti. Macrina es en los actos simples de compartir el amor, compartir cuidado, ayuda a unos a otros que nos unen para que podamos ser parte de unos de otros en la existencia de la tierra y a través de esas uniones. Podemos ser parte de Jesús sin ellos. No tenemos parte en Él y cuando Macrina le puso planta a las aguas, ese es el regalo, esa es la nota de gracias que nos da Dios para compartir. Esa fue la lección número uno. La lección número dos, Macrina era nueva en el monasterio, como había mencionado, estaba ajustándose al convento y el árbol también era nuevo. el árbol también era un trasplante. El árbol recién plantado pasaba un invierno difícil, sin vida, pero ahora estaba floreciendo. y por supuesto, esto le enseñó a Macrina que el árbol tenía la vida de ser trasplantado y en vez de sentirse mal, ella también podía ser trasplantada y ella también podía crecer y estar feliz y ofrecer belleza hacia el mundo. Lección número tres, Macrina aprendió que es por perspectiva del pasado. ella notó en primavera que la tierra abajo del árbol crecía. Normalmente no pensamos en la tierra que crece y en particular se habían decompuesto alrededor del árbol haciendo la tierra más nutritiva. Tal vez la tierra en este punto era su guía espiritual dando mensajes. ¿Quién sabe? Una vez que uno se abre a escuchar el Espíritu de Dios, la voz de buscar la presencia de Dios enseñándote, empiezas a ver la presencia de Dios y guía en todas partes y en todo y en cada persona. Y en ese caso que la perspectiva posible no es detenerse a ello de lo que fue que la presencia se vuelve más pequeña que no honrar siempre la tierra honra el pasado lo que fue usando lo que fue para enriquecer el presente las bendiciones a eso de lo que será la nueva vida surgiendo de la gracia. La perspectiva apropiada como Martina pensó la forma de evaluar es ahora en la presencia volvára en el futuro y si no lo hace nuestra tarea espiritual es dejarlo ir dárselo a Dios que el árbol era pequeño demasiado pequeño Macrina solo podía sentarse al lado del árbol por horas en el tiempo puede aprender del árbol puede no convertirse en el árbol dependiendo del árbol tendría que pararse a sí misma y convertirlo en su propio tal vez su lección más grande es que debe desarrollar dentro de ella la habilidad de invocar su imaginación para aplicar la sabiduría la sabiduría de la sabiduría de la sabiduría de Cristo de la Biblia o de otros en su propia vida no es suficiente para dar gracias al árbol para orar al árbol o hablar sobre el árbol como profesor y vive en formas nuevas y vibrantes dentro del mundo Macrina dice que el árbol solo era un pequeño árbol yo no sabía que era sagrado hasta que pude pude convertirme en parte para desenvolver esa cosa sagrada lo hacemos con la imaginación con el aire receptivo con el corazón receptivo un espíritu y un deseo de hacer actos de amor y cuando lo hacemos lo que ella descubre es que el árbol está lleno de ángeles el árbol está lleno de ángeles nuestro mundo nuestra vida están llenos de ángeles pero no podemos ver hasta que tomamos el tiempo de estar con ellos ser parte de su existencia y no es un solo árbol allá en Arcasés que está lleno de ángeles la escritura implica tenemos que ser más fieles de confiar en Dios mirar a las flores del campo nos lleva a como reclamar la paz mirando los árboles del aire para que nos puedan enseñar crear un mejor futuro para nosotros para el mundo viene cuando finalmente podemos conquistar la naturaleza cuando finalmente conquistamos la naturaleza pero tal vez el verdadero progreso cuando conquistamos algo más difícil más allá de la naturaleza y eso es de conquistarnos a nosotros mismos nuestra propia destrucción de aprender lo que es sagrado mientras hoy se van por favor entre en el santuario creado por Dios el mundo natural lleno de sabiduría esperando por nosotros así como ese fuego ardiente que estuvo cerca de Moisés escuchar y darnos cuenta que estamos parados siempre en tierra sagrada para que toda esta tierra sea sagrada amén que estuvo ¡Suscríbete al canal! 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 de Carol, Jason, Edgar, Bob, el papá de Celita, Ruben, Brent, Yana, Nicolai, Javier, Hank, Nick, y por la recuperación de la señorita Joanne y por JR. Y en tiempo de silencio, te ofrecemos todas nuestras preocupaciones, sabiendo que nos escuchas y nos guiarás. Dios santo, permítenos vivir todas las épocas y crear lo que puedes ser, por tu gracia. Amén. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything turn, 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 there is a season turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones, a time to gather stones, together. To everything turn, 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 there is a season turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing, a time to refrain from embracing. A time to gain, a time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace, I swear it's far too late. To everything turn, 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 there is a season turn, 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 and a time for every purpose under heaven. Good morning. remando, jugando tenis en la arena y correr. Ella ha sido campeona corriendo. Estar afuera es importante para nuestras vidas y para nuestro medio ambiente. Nos sentimos bendecidos de estar rodeadas de belleza natural. La semana pasada estuvimos participando, limpiando. Fue algo satisfactorio, haciendo algo positivo. Ayudando a tener un medio ambiente bueno. Participando, pudimos restaurar y proteger el hábitat valuable para que generaciones futuras puedan gozar del medio ambiente. Participar en servicios comunitarias y actividades como grupo de la iglesia nos da fuerza y nos convierte en una iglesia comunitaria. Trabajamos hacia metas comunes, ayudándoles a otros, a nuestro prójimo. Si se interesa en estos eventos, ocurre varias veces al año, están invitados a hablar aquí con la iglesia para colaborar. Gracias. Gracias, Anissa y María, y todos los que ayudan. Como dijo María, vamos a tener otro momento en que vamos a limpiar. Siempre están invitados. Vamos a plantar. Más tarde hoy, o ahora juntos, oremos. Dios, creador de toda la tierra, nos han dado las montañas y los árboles, las aguas y la buena tierra, que ayudan a nuestros animales, a nuestros alimentos. Nunca nos dejes perder el amor por nuestra tierra, la cual es nuestra madre. Ayúdenos a protegerla del abuso y perdóname cuando no tomamos cuidado de este gran regalo. Permítenos aprender la lección de lo pasado y crear un futuro más brillante, más verde, más abundante. Por esto oramos, ahora cantemos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si está visitado por primera vez, háganos saber. Auremos. Mientras se van hoy hacia el mundo, recuerden que planta su corazón bien. Siga con paz, esperanza, amor. Siempre ayúdense unos a otros en la buena tierra de Dios. Sigan sentados mientras escuchamos el posludio. Comenzamos con el sol, vamos a terminar con la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!